Ya se anunció que comenzó el proceso para la nueva normalidad, así lo llama el gobierno federal. Esto que consiste en tres etapas en donde se señalan a 269 municipios en todo el país libres de enfermos por COVID-19 y que además colindan con otros municipios también en donde no se ha presentado ningún contagio. Se habla de un semáforo, como le digo, de tres fases, de cómo se va a ir volviendo de nueva cuenta a la nueva normalidad, porque según las propias palabras del presidente hemos domado a la pandemia. Se tienen parámetros sin duda para tomar esta decisión. Uno de los más importantes es la medición que día con día presenta el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, en una rueda de prensa a las siete de la noche. Se presenta un número de casos, el movimiento que hay de los mismos, cómo va creciendo o decreciendo, el número de contagios. Esto se hace en base a un sistema llamado sentinela. ¿Pero qué es este sistema? ¿Cómo funciona? Y lo más importante, ¿qué tan confiable puede ser? Mire usted, no me lo voy a inventar yo. Le vamos a preguntar a un especialista porque el modelo sentinela no es un modelo médico, es un modelo matemático. Y quién mejor que el director del Instituto de Físico-Matemáticas, de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana, el doctor Alfredo Raya Montaño, para explicarlo. Gracias, maestro. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Buenos días, por aquí estamos trabajando. Doctor Raya Montaño, ¿qué es esto del modelo sentinela? A ver si nos lo puedes explicar, de una manera en que lo podamos entender todos. Sí. A ver, miren, al inicio de la notificación de la pandemia, lo que sucede es que se quiere o no enterar cuáles son las características de la enfermedad y entonces trata de hacer un seguimiento. El seguimiento puede ser, por ejemplo, y ese es el que se ha adoptado, en base a los nuevos casos y a los casos de contagios que están a través del histórico de la enfermedad. Sin embargo, tratar de dar un seguimiento a cada uno de los casos, a cada persona que presente algún síntoma de esta enfermedad, parece ser una tarea que en nuestro país, por lado, las condiciones económicas y sociales y otros factores que aparecen ahí, no sería una tarea fácil, por un lado, pero además tampoco nos llevaría a tener una buena información sobre la enfermedad misma. Entonces, se adoptó este modelo sentinela que de pronto se visiona mucho misticismo, pero que ya lo hemos conocido en otros esquemas que tenemos que saber alguna característica o alguna situación con la comunidad en general, tener que consultar a todos sus integrantes. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en las elecciones de cualquier cargo. Típicamente, lo que sucede es que se hacen encuestas de salida y se van reportando estas encuestas y las primeras horas los ganadores van alternando porque el muestreo que se está haciendo todavía no es confiable, pero después de cierto tiempo transcurrido y de cierto número de entrevistas ya realizadas, la tendencia se mantiene y se mantiene a lo largo de toda la elección, de modo que no hay que esperar a contar todos los votos para saber quién es el ganador. Algo similar sucede con este modelo sentinela. No tenemos que contar todos los casos para saber cómo se está expandiendo la enfermedad. Si se hace un muestreo apropiado que tiene que ver con las clínicas donde se están realizando las pruebas, el tiempo de duración de las pruebas, la manera en la que se reportan, entonces uno puede tener una buena estimación de cómo está expandiéndose la enfermedad en la población sin tener que estar monitoreando a cada uno de sus miembros. Ese es el esquema sentinela. Y la ventaja que ofrece es, insisto, que no se tiene que muestrear, festear a todos los individuos de la sociedad y aún así nos da resultados que ya son confiables, que son escalables. El precio que se paga es que siempre los datos que se reportan corresponden inferiormente a lo que está sucediendo en la realidad. Es decir, siempre vamos a tener menos casos reportados en las cifras oficiales que los que en realidad están sucediendo en la expansión de la epidemia en este caso. Ahora, hablando de que este modelo sentinela es una estimación, doctor Raya, una estimación que se obtiene en base a un muestreo. ¿Considera usted que es adecuado el dar cifras que nos las dan como buenas, porque esa es la realidad de número de casos que existen en México cuando en realidad, y usted me lo acaba de decir, no lo sabemos? A ver, en el caso específico de la pandemia, lo que nosotros queremos saber es cómo se extiende. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo bien grande de que si demasiadas personas de la población se tratan simultáneamente se podría rebasar el sistema de salud. Entonces, esa parte es el objetivo fundamental de dar un seguimiento a la epidemia. Que se tomen las medidas necesarias para que el número de enfermos simultáneamente sea atendido con todas las limitaciones, pero en las cámaras de los sistemas de salud del Estado o del país en general, sin tener los casos de que no haya atención a todos los enfermos. Con esa base, aunque nosotros nos enfocáramos en conocer qué tantas personas están infectando, pero podríamos conocer otros casos como cuáles son el número de fallecimientos que también se están tomando. Y ese es un dato duro. En el país no vemos que haya un descontrol terrible del número de fallecimientos por esta enfermedad. No vemos gente en las calles o sin atención apropiada, aunque no se hayan detectado o valorado como casos positivos de este COVID-19. Ok. El modelo Sentinela, viéndolo como un modelo matemático que permite ver cómo se mueve la pandemia, es una herramienta muy útil. Lo acaba usted de explicar a ese dato duro, como lo acaba usted de decir del número de fallecimientos, creo que es un dato contundente, algo que permite saber que efectivamente no está fuera de control esta situación de la pandemia en México. Eso es cierto, pero tampoco, insisto, nos permite tener elementos ciertos para poder afirmar cuántos casos hay, porque al fin y al cabo eso lo desconocemos. Conocemos una tendencia, pero el número de casos no, doctor. Efectivamente, conocemos una tendencia y no conocemos el número exacto de casos positivos de esta enfermedad. Y básicamente una gran incógnita en toda esta epidemia es el número de casos asintomáticos. Tampoco sabemos cómo diagnosticar o cómo tener un dato preciso de ese número de infectados con este virus, pero que no presentan los síntomas. Es que ese es otro factor que inmediatamente le iba a preguntar y que creo que aquí es donde altera toda la ecuación. Estamos hablando de que el muestreo se realiza en base a personas que presentan sintomatología del COVID, pero sabemos que esta enfermedad también puede ser portadora a cualquier ser humano, pero que no tenga ningún síntoma. Esto no viene a alterar, y hasta si me permite voy a ir más allá, a poner en duda todos los resultados que ofrece Sentinela. El detalle está en que, fíjense que tenemos una doble manera de no saber las personas que tienen los síntomas de la enfermedad. Una es precisamente aquella persona que ya es así, que habiendo contraído este virus, es asintomática, pero la otra tiene que ver con lo que estamos haciendo en la sociedad, que es aislarnos, distanciarnos de los demás para no ser susceptibles ni de ser contagiados, ni siendo asintomáticos contagiar a los demás. Todo este efecto se puede todavía cuantificar en términos de qué tan rápido se hace este famoso aplanamiento de la curva. Es decir, qué tan rápido se puede ralentizar el crecimiento exponencial de casos nuevos reportados con respecto a la población en general. Ok, ahora, en base a esto, entendiendo que es una tendencia, una tendencia que nos permite adelantar que en México no vamos tan mal sustentada por el número de muertes que no está fuera de control en nuestro país, pero también conociendo que no tenemos un número real de casos en México. Y desde un punto de vista académico y con los números sólidos, como ustedes trabajan, doctor, ¿hay elementos para poder decir, bueno, yo creo que ya podemos volver a una nueva normalidad en México? Sí, yo sé que en este momento, al menos a través de los estudios que realizamos aquí en la Universidad de Michoacán y de otros grupos, estamos viendo que las poblaciones o la manera en la que se están pasando de las diferentes clases poblacionales por esta enfermedad todavía no ha alcanzado un equilibrio. Es decir, aunque el número de contagios, aunque sea una tendencia y que estén reportados, parece estarse alentando y parece que estamos precisamente transmitiendo por los días de máxima transmisión de la enfermedad en el país, todavía en el caso de los fallecimientos, por ejemplo, es una situación donde no se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, con esas dos situaciones, todavía no podríamos cantar victoria y no podríamos establecer que ya hemos completamente controlado la enfermedad. Esto nos puede tomar todavía algunas semanas y estamos tratando de obtener la información posible, no solo a través de la población que ya sabemos que está contagiada y de la que se ha recuperado, sino también de las que podrían ser asintomáticas o que han fallecido para determinar cuándo es seguro volver a esta nueva normalidad. Sí, doctor Raya, en base al modelo predictivo desarrollado por su instituto, por académicos de la Universidad Michoacana, en este momento y lo que ustedes están viendo con tendencias y números, con argumentos científicos sólidos, con evidencia científica sólida, en este momento y de aquí, no sé, a los próximos 15 días, ¿pudiéramos estar hablando de que ya se aplanó, como lo han dicho, esta curva de contagio, de que ya han disminuido los contagios que están controlados? Es probable que en los próximos 15 días efectivamente veamos esta tendencia de aplanamiento de la curva. Eso no quiere decir que ya en los próximos 15 días estemos en las condiciones para volver a las actividades así de forma masiva. Tendríamos que estar evaluando todavía semana por semana tratando de ver si las condiciones así nos permiten empezar a regresar a esta normalidad. Perfecto. Bueno, ahí está dicho. Muchísimas gracias, doctor Raya. Se sigue publicando este modelo predictivo que desarrolló la Universidad Michoacana en redes sociales día con día, ¿verdad? Así es. Día con día estamos haciendo un reporte y también estamos teniendo un análisis para tiempos más extendidos del orden de semana y poder determinar algunas medidas que se sugieren a las autoridades para llevar a cabo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Raya. Seguimos a la orden. Es el director de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un científico. ¡Gracias!